No hay ningún lugar en el mundo, donde prefiera estar, si no estás a mi lado, amor. Y no hay otra cosa en el mundo que me haga más feliz que tu sonrisa, amor. Porque unidos nos mantendremos firmes, pero si estamos separados, caeríamos. El amor nos da fuerzas para vivirlo todo, lo triste, lo malo, y lo bello. Y si en algún momento estuviéramos en conflicto, estaríamos juntos, apoyándonos mutuamente para encontrar la paz, la felicidad y realizar nuestros sueños. Si sientes que el mundo entero se cae en pedazos, no temas, yo estaré siempre contigo. Y si el caminar se vuelve demasiado difícil a lo largo del camino, llámame, yo iré a ayudarte. porque unidos nos mantendremos firmes, pero si estamos separados, caeríamos. El amor nos da fuerzas para vivirlo todo, lo triste, lo malo, y lo bello. Y si en algún momento estuviéramos en conflicto, estaríamos juntos, amor, apoyándonos mutuamente para encontrar la paz, la felicidad y realizar nuestros sueños. Nunca más vuelvas a sentir miedo. Estamos juntos. Seguiremos unidos. Partiéndolo todo. Siempre juntos, tú y yo. ¡Gracias!